En un mundo donde el bien y el mal se debaten entre la vida y la muerte Un pequeño saltamontes se espera lo que hay El mal ha vuelto a la tierra, no hay esperanza Pero un pequeño haz de luz, haz de ver el horizonte ¡No puede ser! ¡Ya está aquí! ¡Sara! Te he dicho que te pares A mí nadie me dice que me pare ¡Caro! ¡Sara! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! Gracias por ver el video.